Por lo que él me decía, oye, ¿para qué te vas en la mañana turno matutino en la primaria? Regresas corriendo, haces la tarea, comes rápido, te vas en el metro, llegas hasta la noche a tu casa, te vas al gimnasio, todo el día afuera. Le digo, es que sabes que Charlie tengo el sueño de ser campeón del mundo y tener un cinturón. Le dijo, no, 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 a ver, ubícate, ese sitio es para otro. Los líderes a lo largo de la historia han sido capaces de transformar al mundo, o por lo menos el mundo que los rodea. Independientemente de su área de actividad, han tenido influencia, han dejado un legado y de alguna manera han transformado positivamente el devenir del mundo o el entorno de muchas personas. Conoce los secretos de las personas que cambian la historia, construyen México y logran revoluciones que pocas personas pueden. Ven a inspirarte. No olvides suscribirte activando la campanita. Síguenos en todas nuestras redes sociales y visita la página web www.hechosenmexico.mx Ricardo El Finito López Nava es un exboxeador profesional mexicano que finalizó su carrera con un récord invicto de 52 combates. Se ha enfrentado a 26 peleas de campeonato mundial y actualmente mantiene el récord Guinness de 12 años un mes como campeón del mundo y 16 años ocho meses sin perder una pelea. Ha sido nombrado el mejor boxeador del mundo libra por libra, dos veces en Japón, una en Italia y una más en Estados Unidos. Ricardo es campeón mundial de las cuatro organizaciones que rigen el boxeo universal y se retiró de su carrera como campeón mundial invicto. Actualmente es analista y comentarista de boxeo de las peleas de campeonato. Además, es columnista de los periódicos Esto, Semanario y de los diarios Deportivo y Financiero. Se desarrolla como conferencista impartiendo pláticas de motivación, superación y liderazgo dirigidas a empresas privadas, universidades, colegios, clubes y centros de readaptación social en la República Mexicana. Su ingreso al Salón de la Fama de Nueva York fue el 7 de junio de 2007, elegido por votación mundial unánime. Él es Ricardo El Finito López y nos acompaña hoy en Hechos en México. Bienvenido Finito, muchas gracias por aceptar nuestra invitación, por acompañarnos a platicar un poquito de tu vida, de la persona detrás del personaje, del boxeador. ¿Qué sientes cuando ves esto Finito? Bueno, agradecimiento con Dios. Está padrísima la semblanza que me hicieron. Muchas gracias. De verdad, te lo agradezco infinitamente. Me siento muy honrada de tenerte aquí. Y te voy a contar un secreto, pero me lo guardas muy bien Finito. Vale. Fíjate que tú eres una pieza muy importante de este programa. ¿Ah, sí? De verdad, aunque no lo creas. Fíjate que un día te escuché en una conferencia y pensé, creo que todos tenemos una historia que merece ser contada. Y tú utilizas una frase que me encantó, que dice que todos somos polvo de estrellas. Entonces, dije, y si logramos que influenciara a personas, influenciarlas positivamente, y que toquemos el corazón de estos mexicanos, así como tú tocaste mi corazón el día que me contaste tu historia. Y dije, lo hacemos. Y bueno, vamos a la plática, a lo que venimos. Una plática rica. Cuéntame Finito. Sabemos que naciste en Tacubaya, que eres el menor de dos hermanos. ¿A qué se dedicaban tus padres? Antes que nada, gracias, Elsa, por esta oportunidad. Gracias por tus palabras. Eres muy generosa. Son inmerecidamente, pero te agradezco. Y sí, efectivamente, he hecho en México. Soy hecho en México con mucho orgullo. Y nací en la colonia Tacubaya, San Miguel Chapultepec, Tacubaya. Nací en la calle de Protasio Tagle, atrás de la iglesia de la Sabatina. Y mis padres, en paz descansen ambos, tenían una relojería ahí muy cerca, sobre Avenida Jalisco. Se llamaba La Perla. La sigue trabajando mi hermano. Mi padre era relojero de oficio, componía relojes. Y mi madre ayudaba en todo lo demás, porque se vendía también joyería. Y ahí nazco en 1966, por ahí saca la cuenta. Ok. Entonces, un 25 de julio nací ahí. Y muy orgulloso, muy honrado de ser mexicano. Bueno, pues muy bien, Finito. ¿Y dónde nace el sueño? ¿Dónde nace? ¿Qué ves? ¿Qué referentes tienes? ¿Qué te inspira? ¿Cómo nace ese sueño por ser boxeador? Mi padre nos ponía cada sábado al cerrar el taller de relojería. Nos llevaba a la casa. Mi madre preparaba algo de cenar. Siempre platico esto, porque así fue, es la verdad, es lo mismo. Y después de cenar, nos sentaban frente al televisor a ver la función sabatina de boxeo. Esto era sin excusa ni pretexto, religiosamente, cada sábado. Yo tenía seis años de edad. Era yo un niño de seis años. Y al ver estos hombres en la tele con guantes bien marcados del abdomen, de los bíceps y que en peleas ensangrentadas terminaban cortados, hinchados, la mayoría con el tabique de la nariz fracturado, roto, con la única finalidad los boxeadores de que les levantaran la mano y les pusieran un cinturón de campeón mundial. Yo al verlos, crecí una gran admiración. Le dije a mi papá que me llevara a un gimnasio. Me llevó. Y ahí inició todo este sueño porque me subo a boxear. Porque le digo a mi papá que me deje subirme a boxear. Me canso mucho. Nada más fue un round. Y vi que es un deporte con entrenamiento anaeróbico, que quiere decir con deuda de oxígeno por la explosividad y velocidad al disparar los músculos de los brazos y al moverte. Es un gran deporte. Y no aguanté más que un round. Al bajar del ring, en ese gimnasio donde me llevó mi papá, le dije, cómprame unos guantes de boxe. Quiero entrenar boxe. Me dijo, ¿tú, boxeador? No, hijo. El sitio es para otros. Cómprame unos guantes. Ándale. Y salimos. Y siempre fue y me los compró. Fuimos juntos. Me los compró ahí lo que antes era Eje Central, lo que hoy es Eje Central, Lázaro Cárdenas. Antes se llamaba Venida Niño Perdido. Llegamos, comprobó los guantes mi padre y regresé a la casa con él. Muy contento y muy feliz con el sueño, la meta. Elsa era mi ilusión ser campeón del mundo porque ya los había visto. Pero me doy cuenta en la casa inmediatamente que la única que no estaba contenta con esta decisión que yo entrenaba a boxe era mi madre. Estaba en contra totalmente. Ella quería que terminara una carrera universitaria y me decía que los boxeadores y los campeones ganan mucho dinero, caen en el alcohol, en la droga, al final de su vida quedan solos, sin familia, sin dinero y hasta con daño cerebral producto de los golpes a la cabeza. Y yo le decía a mi mami, pero puede ser diferente. La mayoría es así. Yo quiero mejor que estudies, termines una carrera, pero fíjate que me aferré por el sistema, el lado cultural que vive México, que no se termina y se debe terminar. Soy de los principales. Ahí, por ejemplo, ¿cómo rompes con ese paradigma? Con eso que es la mayoría de los boxeadores. Es lo que te estoy diciendo. Tienes que romper primero culturalmente, con lo que nos enseñan en México. La cultura es lo que aprendes, lo que tiene un país, lo que valoras, lo que vales en tu cerebro que llevas a cabo con la demás gente que te relacionas. Y al momento de esa incredulidad y ese cangrejismo que vivimos en México, yo siendo un niño lo viví, lo asimilé. Por eso, en las conferencias, al finalizar, digo, todos somos polvo de estrella y si yo pude, ¿por qué tú no? Con el no ya nacemos, ¿por qué sí? Entonces, tuve que bregar contra corriente primero porque mi padre, familiares, no es que no creyeran en mí, es la cultura del mexicano. Es la cultura que tienes que terminar mal, tienes que terminar así. Y no se puede hacer diferente o no puedes romper ese programa que ya traemos. Todos los seres humanos, me queda claro a mí que hemos venido a sanar a esta vida, venimos a ser felices pero venimos a sanar, aprender y por ende a evolucionar como persona, como ser humano. Entonces, si yo veía que efectivamente era verdad lo que me decía mi madre y lo que en el rubro del deporte se vive que es ganas mucho dinero, te llega el ego, la fama y de qué te puedes jactar si todo te fue dado. Con tantito que alguien tiene fama o dinero, éxito, ya es dueño de la razón y creo que debemos mantenernos con los pies en la tierra y si yo pude hacerlo porque los demás no. Pero respondiendo tu pregunta directamente era primero darme cuenta que todo lo que decían conmigo no iba. Si había boxeadores que sí habían dejado su fortuna y habían terminado mal y sin nada, yo no quería irme por ese mismo tobogán. Yo le pedía mucho a Dios para que todo lo que ganara pues tuviera un justo destino. Decía Gibran, Khalil Gibran, el problema del dinero es que le des un justo destino y hay gente que se lo da a la droga, se lo da a tantas adicciones que existen que no es el justo destino. Entonces, ahí nace primero ese reto de querer tener la aprobación de mi padre principalmente y demostrar que yo podía hacerlo diferente. Al final fueron decisiones que fuiste tomando honrando a los valores que recibiste en casa, lo que escuchaste en tu casa, lo que te decían tus padres. ¿Qué escuchabas, finito? ¿Qué te decían? ¿Con qué te quedaste? Que en cada decisión que ibas tomando decías, no porque mi madre, no porque mi padre, ¿no? O sea, ¿qué es lo que retumbaba en tu memoria cuando se trataba de tomar buenas o malas decisiones o estaban las dos opciones? Yo tuve, yo tuve gracias a Dios unos padres, se dice que uno tiene los padres que uno elige y en verdad yo tengo unos padres que agradezco a Dios que me tocaron ellos. La incredulidad de mi padre, la manera de ser, su machismo, su idiosincrasia, si no hubiera sido así, a lo mejor yo no logro lo que hice en el boxeo y la madre que tuve, por igual, mi madre me enseñó desde niño a leer, mi madre me inculcaba leer, si yo me quería comprar una cuerda de esas que usan los boxeadores para saltar, le decía, oye mamá, quiero comprarme una cuerda, si me terminas de leer Don Quijote de la Mancha, yo te doy para esa cuerda y otras cosas y yo me decía, siendo un niño, con leer Don Quijote de la Mancha, Don Quijote para niños, a los tres días regresaba y le decía, ahí está, ya ha leído y las madres como son siempre te indagan, ¿a poco sí lo leíste? Claro, a ver, ¿de dónde era Don Quijote de la Mancha? De la Mancha, de Castilla, España, ¿cuál era el verdadero nombre de Don Quijote de la Mancha? Alonso Quijano y de la Dulcinea al Don San Lorenzo, a ver cómo se llamaba el burrito que transportaba al ayudante a Sancho Panza, el burrito se llamaba Rucio, por el color de su piel, oye, si lo leíste, claro, dame para mi cuerda, y hacía yo cosas de niño que me beneficiaban, pero el haber tenido estos padres y cada uno diferente, eran totalmente diferentes, yo creo por eso se unieron, era un contraste tremendo, mi padre un hombre duro, machista, impositivo y dueño de la razón en todos los casos, y mi madre una mujer tranquila, de carrera, de trabajo, muy respetuosa, nunca la oí decir una grosería, una mujer, tuve ese contraste de mis padres y creo que ellos principalmente fue su ejemplo, porque las palabras jalan, pero el ejemplo arrastra el sá, tú lo sabes, entonces el ver cómo eran, mi padre tomaba, era buen tomador, y mi madre era una mujer ejemplar, como son todas las madres, son el cerebro, la mujer un cerebro, yo veo una mujer y una madre, la admiro aún más, porque digo, da luz, procrea vidas, el padre es distinto, pero el haber tenido estos padres, hicieron que yo lograra cosas, cosas que ni yo pensé podía llegar a tener, o imaginar lograr, récord Guinness, retirarme invicto, todo lo que llega, y el dinero viene por añadidura. Oye, pero ahí hay una contradicción, porque tu papá con ese carácter, que no creía y lo que fuera, pero qué tal te apoyaba, qué tal te acompañaba a todos lados, entonces en el fondo sería que no creía, o era adversidad lo que te estaba generando, o le demostraste, o te lo ganaste a base de demostrarle, ¿qué fue ahí lo que pasó? Era su programación, era su carácter, y lo que él había vivido, porque la infancia nos marca, la infancia nos marca, y él había tenido un padre, y un abuelo, y viene esa misma programación, yo podría vivir quejándome de mis padres, o de mi padre, por lo que viví, en incredulidad, en cosas que no confiaba, pero si hago eso, únicamente me convierto en víctima, yo rompo ese paradigma, y con mis hijos trato de hacerlo diferente, lo hago diferente, no trato, lo hago diferente, pero no dejo de agradecer, que me tocó este padre, porque te repito Elsa, si no hubiera sido así, a lo mejor no logro todo lo que hice como peleador, la fuerza con la que él me manejaba, era un poquito más chaparrito que yo, y yo mido unos 64, soy chaparrito, él era más chaparrito que yo, y yo lo veía como un monstruo, yo lo veía un hombre muy fuerte, su manera de ser, entonces era ganar la aprobación, el demostrarle, que si podía y que era diferente, recuerdo, me queda muy grabado, tú, boxeado, no mijo, por qué no, oye, y de dónde sacas esa fuerza finito, esa creencia, esa seguridad, porque me platicas cosas en donde, arrojado, bien plantado, no, o sea, lo tenías claro, era el sueño, era el sueño, era el sueño, era el tratar de demostrar, más que nada el demostrar, porque todo, tenía un amigo, Carlos de la Torre, digo, tenía porque teníamos 49 años de no hablarnos, a veces voy a la colonia Tacubaya donde yo crecí, y luego le grito, Carlos, y me responde el saludo con introversión, con pena, por lo que él me decía, oye, ¿para qué te vas? En la mañana, turno matutino en la primaria, regresas corriendo, haces la tarea, comes rápido, te vas en el metro, llegas hasta la noche a tu casa, te vas al gimnasio, todo el día afuera, le digo, es que sabes que Charlie, tengo el sueño de ser campeón del mundo, y tener un cinturón, me dijo, no, 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 a ver, ubícate, ese sitio es para otros, ubícate tú, ¿por qué no? ¿Cómo lo han logrado grandes empresarios, escritores, escultores, cantantes, artistas, conductores, ¿por qué yo no? Entonces, crecer con este, con este reto del no, hablaban de mí como si me conocieran, cuando yo mismo, aún a mis 55 años, no me conozco, hay cosas que desconozco de mí. Oye, y con este contexto, y circunstancias adversas, todo en contra, no, 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 y no creían, ¿alguna vez dejaste de creer en ti? ¿Alguna vez dudaste? Dijiste, no creo. Fíjate que de pronto se me bajaba el ánimo, pero había una fuerza interna, que yo lo asumo a Dios, unos creen en Alá, en Jehová, en Yahvé, en Buda, en Krishna, yo digo Dios, Dios en sus diferentes acepciones, yo digo Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, en eso he creído, es una fe muy grande que siento, y que emano al momento que lo digo, porque digo adiós rogando y con los guantes dando, cuando se me bajaba tantito la pila, inmediatamente pedía y se me daba, como el correr diario, como el correr diario, entrenar diario, no es fácil, no, 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 en algún momento, porque te mantuviste mucho tiempo, no, bueno, ahorita vamos a pasar a esa parte, pero ¿quiénes te apoyaron? ¿quiénes sí te apoyaron? ¿quiénes fueron esas personas que recuerdas y que hicieron la diferencia en tu vida? Mira, cuando regreso con el campeonato mundial de Japón, el aplauso más fuerte que sentí fue la indiferencia y el silencio de mucha gente, de mucha gente, eso me provocaba a mí, no un reto, sino demostrar que si yo pude, ¿por qué los demás no? Y lo digo de corazón, lo digo de verdad, entonces el haber logrado, y el ir paso a paso ganando torneos, primero a nivel amateur, y luego ya llegar al profesionalismo, tardé 18 años, me pasé 27 años en un gimnasio Elsa, entonces 18 años, 7 meses y 5 días, para que me llegara la oportunidad del campeonato mundial, 18 años de bregar contra corriente y de decir, yo creo que me quedo callado y voy a demostrar con hechos. ¿Nos quieres contar esa historia? ¿Es muy interesante la historia cuando recibes ese cinturón? Lo que pasa es que yo de niño, recuerdo que una vez llegué corriendo a la relojería, mi papá estaba leyendo el periódico, y había una foto, recuerdo muy bien, de Mohamed Ali, Ocasius Clay, campeón mundial de peso completo en los Estados Unidos, y en la foto trae su cinturón verde con dorado y todas las banderitas de los países alrededor, me acerco a mi papá y al ver la foto se me salió a decirle, me emocionó la foto y le dije, papá, papá, ¿ves este cinturón? Míralo bien, ¿sí? Un día voy a regalarte uno como este. Me dijo, ponte a barrer, a trapear, haz tu recámara, mujer, sabe mi mamá, oye, a ver si pones a hacer algo a tu niño, se traba, se traba, decía que me trababa, y yo me quedaba callado y solamente registraba, y yo seguía trabajando, seguía haciéndolo, sin saber qué iba a suceder, pero con un ahínco y con un deseo de lo que hoy día llaman en la física cuántica la ley de atracción, ¿me entiendes? En ese momento yo corría por las mañanas, entrenaba por la tarde, desayunaba, comía, cenaba, boxeo, pasaron 18 años, 7 meses y 5 días para la oportunidad, pero tenía que ir paso a paso, lo dije muy rápido, 18 años, 7 meses y 5 días, de levantarme diariamente a las 4 de la mañana, de entrenar, de correr, y de madrugar infinidad de ocasiones. ¿Cómo era un día de finito López niño? Uy, era muy padre para mí, yo tengo recuerdos de mi infancia padrísimos, me levantaba yo a las 4 de la mañana, me iba a Chapultepec caminando, cruzaba todo lo que era Parque Lira, llegaba a Chapultepec a la milla, corría y me regresaba. a las 7 y media entraba a la escuela, iba en la primaria, estudié primero en el colegio Williams, y luego fui en la Academia Militarizada México, terminaba a las 2 de la tarde, regresaba a la casa, comía rápido, hacía mi tarea, y ya tenía mis cosas preparadas desde un día antes para irme al gimnasio, mis guantes, mis tenis, todo, me transportaba yo en el metro Elsa, en la línea 1, el sistema de transporte colectivo, el más económico en México, me subía en la línea 1 metro Tacubaya, me bajaba en salto del agua, tomaba el trolebus, y el trole me dejaba exactamente en la puerta del gimnasio, era otro nivel de seguridad en esos años en México, no había guerra entre narcos, calentamiento global, no había tantas pandemias, había otras problemáticas, pero estas que te mencioné no, recuerdo que antes de entrar al metro de mi mochila, sacaba los guantes, iba caminando por dentro para que me vieran que era yo boxeador, me van a disculpar, era un niño, el policía me conocía bastante bien, se llamaba Liborio, tenía una placa que decía oficial Liborio, de los que supervisan que metas los boletos y no te pases sin pagar de polizonte, y ese policía a mí ya me conocía bastante bien, y a mí él me caía bastante mal, y eso te lo digo porque cuando llegaba, pasaba con los guantes, me subía en la línea 1 metro Tacubaya, te repito, y me decía esos guantes de fuera guárdelos, digo es que soy boxeador, qué boxeador, te van a dejar las narices chatas, al siguiente día, adiós nariz de perro bulldog, nariz de coche chocado, nariz de sope, siempre me decía algo diferente, yo de por sí ya no le volví a hablar, y un día llegué y metí el boleto, pero sentí la presencia cercana de este policía, volteé a verlo y me estaba haciendo, yo decía hijo de... Te agarró ahí. Y me traía... Posteriormente, regresaba en la noche, cenaba, ya sabían, un niño a los 7 años en el metro, la seguridad era diferente, te repito, dormía, y el siguiente día era lo mismo, era una rutina, pero yo la disfrutaba, porque cada vez era aprender más en el gimnasio, aprender a tirar los golpes, tuve un gran entrenador, de los mejores a nivel mundial, don Arturo El Cuyo Hernández, y Tony Torres, don Arturo Cuyo Hernández fue nombrado el mejor manager del mundo en 1977, hace 3 años, post-mortem, ingresó al Salón de la Fama de Nueva York, por haber tenido 34 campeones nacionales, y 20 campeones del mundo, por sus manos pasaron los más grandes boxeadores de ese tiempo, entonces con él aprendí lo que era la palabra disciplina, y diario era ir a aprender, él te decía, la disciplina tiene tres vertientes, dedicación, constancia, y responsabilidad, y te lo explicaba, dedicación, estar concentrado y abocado en tu deporte, en tu trabajo, constancia, hacerlo de corazón diario, constante, y responsabilidad, te señalaba el bíceps, una palabra responsum, que proviene del latín, que no tiene otro significado en las personas, más que responder, con esta disciplina empecé a entrenar con don Arturo Elcuyo Hernández, y diario aprendía, decía Germán Gess, no me voy a ir a la cama sin aprender algo el día de hoy, este gran alemán existencialista, que esta frase que acabo de decir es de Lobo Estepario, a mí me quedó como anillo al dedo, porque diario aprendí algo, el jab, las derechas, las combinaciones, y él manifestaba, él, don Arturo Elcuyo Hernández, él manifestaba que, tirar golpes cualquiera tira golpes, se me quedó muy grabado Elsa, pero quitarte los golpes, eludirlos, es diferente, el boxeo es el arte de golpear, y no dejarte, entonces se me quedó muy grabado eso, nunca me rompieron el tabique, siempre fui un peleador muy elusivo, y no pegaba duro, pero yo pegaba donde era el botón, y se iban a la lona, asentaba bien mi golpe, entonces lo que más aprendía, era defenderme, por eso el apodo del finito, me lo pusieron dos cronistas de Televisa, muy experimentados, que ya fallecieron, Jorge Sonia Larcón, y Antonio Andere, fueron los que me pusieron, y finito, por el boxeo fino, elegante, que no te dejas pegar, entonces de ahí nace todo eso. Yo no sé de boxeo, pero yo cuando te vi, decía, qué bárbaro, no sabes en qué momento, y los tumbabas, ni siquiera parece que va con esa fuerza, pero caían, entonces, bueno, pues finito, hablando de golpes, ¿qué golpes de la vida has tenido? ¿Cuál ha sido el golpe más fuerte, y del que más te ha costado levantarte? Ha habido muchos golpes, yo esa palabra de golpes de la vida, de niño, nada más la escuchaba en los adultos, porque yo nada más de niño, conocía los golpes del boxeo, pero cuando fallece mi madre, fue donde conocí los golpes de la vida, porque sufrí, porque lloré, viví el duelo, pero no me tiré abajo de la cama, a sufrir por siempre, sino salir al mundo y trabajar, y demostrar que mi madre había dejado un ser humano, que servía para eso, para vivir, fue una crisis fuerte, no iba a volver a ver físicamente, a la mujer que me regaló la vida, pero como dice Víctor Frank, en su libro, El hombre en busca de sentido, no hay crisis más terrible en una persona, que la pérdida del propio yo, mucha gente al perder un ser querido, al terminar una relación sentimental amorosa, al sufrir un divorcio, al tener una noticia de una enfermedad incurable, muchos se aíslan, otros se deprimen, otros tantos caen en el alcohol, en la droga, y el mundo en que vivimos en este siglo XXI, y la gente que nos ama, no merece vernos así, el trabajo es el mejor aliciente, a la cura de cualquier mal, este mismo gran escritor Víctor Frank, asegura que no hay vicisitud, ni problemática en la vida, que el ser humano no esté capacitado, para afrontar y superar, pero a como nos gusta a los mexicanos, y al ser humano en general, construirnos nuestra cárcel imaginaria, y meternos a sufrir, las veces que deseamos, para que nos den la palmada en la espalda, cuando hay que romper esa programación, y darse cuenta que el trabajo, es el mejor aliciente, a la cura de cualquier mal, pues infinito, es hacerse responsable, o ser víctima, y la verdad es que tú tenías, muchas bendiciones, muchos privilegios, después de los padres que tuviste, esa fortaleza, que tuviste además, esta persona, que fue tu entrenador, que fue de los mejores, o el mejor, y estaba a tu lado, y te acompañó en este camino, ¿quién más creyó en ti? Había un, hubo varias personas, muy poquitas, había un periodista, del Excelsior, de los que creyó en mí, cuando yo voy a pelear, por el campeonato del mundo, llego al aeropuerto internacional, de la Ciudad de México, y me llevo la gratísima sorpresa, que no fui ni un solo periodista, a despedirme, entraba solo, pero tú ya traías una trayectoria, yo traía una trayectoria, como boxeador, profesional, pero, inclusive, ni Televisa, ni TV Azteca, quisieron transmitir la pelea, y la tenían, había otros deportes, el número uno en el mundo, que es el fútbol, y otros, porque dicen, va a perder el mexicano, ¿cuántos que van a Japón ganan? decían, a Japón, si no quedas en patas, por la localidad que hay allá, fue poca la gente, que creyó en mí, pero, los que creyeron, les guardo un gran cariño, y, y principalmente, un agradecimiento a Dios, porque logré cosas, que ni yo mismo pensé, podía llegar a ser, la gente que no creyó, esos grandes maestros, que han sido para mí, en contra, son mis maestros, porque hicieron que yo, sacara todo lo que yo desconocía, que había en mí, y eso, lo tiene cualquier ser humano, en diferentes rubros, en diferentes formas, ¿qué pasa si no hubiera hecho nada, en el box? me dedico a otra cosa, Elsa, ¿pensaste en algún momento? en algún momento, llegué a pensar, por tanto que me decían, ajá, ¿y qué pensaste? ¿qué opción haría? dije, uy, la vida, nos da un abanico de opciones, y, al momento en que yo, quería nada más ser boxeador, dije, si aquí no, no puedo cumplir mi sueño, yo sé que hay, tenía la ilusión, siempre he sido una persona, con ilusión, con sueños, tenía el sueño, la ilusión, que existe otra cosa mejor, yo no me quería retirar, duré 12 años, de campeón del mundo, y qué difícil fue retirarme, dejar de hacer lo que, me gustaba, y además me pagaban, esa fue otra manera, de darme cuenta, que en esa decisión, iba a encontrar algo mejor, porque, decía, en la siguiente pelea, me retiro, y Don King, un promotor, me ofrecía más dinero, y me quedaba, en la siguiente me retiro, y me ofrecía, ni me quedaba, hasta que dije, ¿con cuánto dinero, me compro otro cerebro? Una frase, que me enseñó, don Eduardo Rical, de Medina, un hombre que creyó, mucho en mí también, y darme cuenta, de que la vida es eso, son retos, decisiones, y renuncias al mismo tiempo, pero que viene algo mejor, debes estar, consciente, de que te viene algo mejor, todo es perfecto, todo es perfecto, y bueno, te vas a Japón, llegas a Japón, peleas, te ganas el cinturón, ¿qué sentiste? Todos esos recuerdos, todo eso, que viste hacia atrás, todo, el precio que pagaste, valió toda la pena, recordaste a tus padres, las palabras, ¿cómo fue ese momento? Fue un momento, de mucha alegría, y de lágrimas, porque ves que el hombre, está acostumbrado, en mi casa, por ejemplo, la mentira más grande, que oí, proviene de boca de mi papá, que los hombres no lloran, es una mentira muy grande, muchos de los sobrevivientes, en Auschwitz y Dachau, después de la segunda guerra mundial, les recomendaban mucho llorar, para disipar sus penas, y sufrimientos, a los que vivieron el holocausto, a los hombres que sobrevivieron, les recomendaban llorar, para disipar penas y sufrimientos, pero le cuesta mucho, hasta hoy día, al hombre llorar, porque el hombre es educado mundialmente, a que no debe llorar, la mentira más grande, yo al ganar el campeonato del mundo, lloré mucho, llegué a la habitación, y solo, completamente solo decía, ya soy campeón del mundo, y lloré y agradecí a Dios, agradecí, mi papá me acompañó, llegó, mi madre había fallecido, antes, pero lo viví, lo viví, la sentí en ese momento, porque la gente, aprendí con mi madre, que la gente solamente se muere, cuando se olvida, y yo siempre la traigo dentro de mí, platico, y la siento, entonces en ese momento, sentí dar gracias, y al regresar a México, pues fue algo, algo padrísimo, porque entonces, me fui, sin que nadie me hubiera ido a despedir, solamente Sergio Lara Mejía, reportero del Excelsior, fue el único, un hombre de hoy día, 78 años de edad, él me dijo, cuando usted regrese a esta sala del aeropuerto, aquí va a estar llena de prensa, y yo le decía, hágame la buena, y cuando llegué, estaba llena, y estaba mucha gente, gente que no me quiso ayudar hasta, en regalarme pants, en hacer publicidad, porque yo necesitaba pants, quería pants, ibas, tocabas puertas, tocaba puertas, y la gente te decía que no, y te decía, pero, pero, ni caso te hacían, y ya después los vi, no les guardé rencor, ni resentimiento, me queda que el cambio para ser mejor, es intrínseco y personal, ese lo hago yo, no lo puede hacer nadie por ti, Gandhi decía, no quieras cambiar a los compañeros, y a los demás, mejor cambia tú, y en ese momento el mundo cambió, entonces yo tenía que actuar de manera diferente, y lo hice diferente, creo que, que al regresar con el título de campeón del mundo, ahora me venía otro reto, porque la vida es de retos, de metas, continuamente, a cualquier edad, a la edad que me digas, Rubinstein interpretaba a Chopin en el piano a los 90 años de edad, como nadie, y en su libro autobiográfico, siempre que le preguntaban a Arthur Rubinstein, ¿a qué deducía que lo hiciera tan perfecto a los 90 años de edad? él siempre respondía, es que diario practico, trabajo, y me gustaba, me gustaba eso, ese tipo de lecturas, que me hacían que, que yo hiciera más, porque si otros pudieron, ¿por qué yo no podía hacerlo? o tenía que hacer el esfuerzo, y hasta donde llegara, de chiquillo me gustaba jugar básquetbol, y era muy rápido, pero me ponían la mano, y ya no hacía nada, entonces tienes que saber también, por dónde ir, si no esta es opción, tengo esta otra, ahora me venía otro sueño, otra meta, ganar el campeonato del mundo, me comprometía, a que ahora venía algo más, complicado, difícil, que es mantenerte, demostrar por qué llegaste, cómo lo haces finito, tantos años, te mantuviste arriba, no bajaste, ni un pelito del estándar, arriba, 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 eso qué te significó, fíjate, fíjate Elsa, que le sigo dando gracias a Dios, por la carrera que tuve, pero si hubo un bajón, que tuve que vivir fuerte, la vez que empaté aquí, en la Plaza de Toros México, con más de 50 mil personas, y en esa función, yo regresé, de una premiación, al mejor boxeador del mundo, libra por libra, en Europa, y regresé, y te repito, de qué te puedes jactar, si todo te has dado, bastó tantito, que me llegó el ego, la soberbia, me sentía dueño de la razón, pensé que el rival, con solo escuchar, mi trayectoria, se tenía que caer, pero no es así, no es así, no fue así, y empaté una pelea, no gané, ni perdí, empaté, fue peor, ni frío, ni caliente, tibio, lo escupo, eso está bíblico, tenía todo para quedar bien, y yo estaba entretenido, oyendo y creyendo, cosas que no era yo, estaba yo en otro lado, con ese ego, y esa soberbia, que nos sigue siempre, a los seres humanos, y hay que frenarlo, hay que cancelarlo, porque el animal, trae jinete, entonces debemos pensar, de que perdí la humildad, y era tratar, de recuperar la humildad, ahí vamos a decir, que para mí, fue peor que haber perdido, y que te dijo tu papá, fue algo durísimo, fue ofensas, cuando bajo del ring, ese día del empate, de la pelea de empate, lo que hice del ring al vestidor, escuché las mentadas de madre, más ingeniosas, que tienen los mexicanos, gente que fue a pagar un boleto, apoyarme, y me quería ver ganar, y empaté, no gané, ni perdí, empaté, te repito, me quedé en medio, mediocre, lo escupes, porque tiene el ser humano, todo para poder lograr, nacimos para ser felices, dicen los chinos, en el Feng Shui, está manifestado, si venimos a ser felices, pero debemos sanar, debemos aprender, y debemos evolucionar, y esa ocasión, yo aprendí mucho, el haber estado en la lona, me hizo, recapacitar, y darme cuenta, de que todos somos valiosos, y de que cada persona, que cruza tu camino, es superior a ti, en algún sentido, y en eso, aprendes, es una frase, de Daily Carnegie, de cómo ganar amigos, ahí en ese libro, encontré esta frase, que te dije, toda persona, que cruza tu camino, es superior a ti, en algún sentido, y en ese, aprendes, entonces, recobré esa humildad, volví a las bases, volví a concentrarme, a prepararme, y se vino la pelea de desempate, que para mí, era una revancha, la pelea se llevó a cabo, en Las Vegas, y fue nombrada, la mejor pelea del año, gané una decisión, difícil, apretada, pero, pero pude demostrar, que sí, y, seguir aprendiendo, ajá, y cuando decides retirarte, por qué decides, por el tiempo, ya estabas, mira, me estás preguntando, y me estás dando la respuesta, sí, es que te lo conozco, te digo porque, antes no lo decía, me daba pena, hoy no me da pena, porque es la verdad, me la acabas de decir, yo no me retiré, fue el tiempo, el que me retiró, después de los 30 años, un deportista, principalmente un boxeador, o un futbolista, va disminuyendo, paulatinamente, en velocidad, destreza, potencia, rapidez, porque es la ley de la vida, va disminuyendo, paulatinamente, los reflejos, ya no son los mismos, lo que antes hacía, y me quitaba con las manos, con la cintura, con las piernas, ya me cuesta trabajo, entonces, la última pelea que tengo, que yo no sabía, que era mi último combate, la hice en el Madison Square Garden, de Nueva York, cuando tumbaron las Torres Gemelas, en el 2001, yo era el único deportista mexicano, que iba a pelear campeonato mundial, entonces estaba en Nueva York, para hacer esa pelea, se viene este atentado terrorista, y la pelea se corre hasta el día 29, yo viví todo eso, se corre hasta el día 29, y me toca pelear contra otro campeón del mundo, que sube de división para pelear contra mí, un sudafricano, de nombre Solani Petelo, de 25 años de edad, yo tenía 36, y me di cuenta en esa pelea, siempre fue un peleador muy rápido, de piernas, ya mis piernas ya no se movían igual, ya no era igual de rápido, la piel se hace más suavecita, y te cortas muy fácil, yo tuve 23 cortes, que me suturó bien el doctor Durán, y nunca me romperon el tabique, pero ya nada más me pegaban tantito, y me cortaban, y eran cortadas grandes, estaba tan encima de mí el sudafricano, que yo decía, ya no puedo, en el octavo round, salgo lo noqueo, por la experiencia Elsa, gracias a Dios, yo ya no puedo, y salí noqué, dije, esta es la última pelea que hice en mi vida, Don Quín me ofrecía más dinero, por seguir peleando, y te repito la frase de Don Eduardo Ricalde, con cuánto dinero te compras otro cerebro, dije, esta es la última pelea que hago en mi vida, se acabó, tuve que tomar terapia, porque dejaba de hacer lo que más me gustaba, y además me pagaban, y ganaba muy bien, si ganaba muy bien, pero expones la vida, son golpes a la cabeza, al cerebro, entonces dije, ya a esta edad, voy a cumplir 37, me voy en plenitud de facultades, y el diploma más grande que tengo, independientemente de los cinturones, y gané en todas las organizaciones del Vox, gané todo, lo más grande que tengo, que Dios me regaló, fue una resonancia magnética del cerebro, donde salí perfecto, después de estar 27 años dentro del Vox, y de los golpes, y terminar intacto de mis neuronas, pues no me resta más que dar gracias a Dios, y irme a otra cosa, ¿y qué siguió? Siguió la tele, narro las funciones de Vox, en Televisa, hoy tú DN, todas las peleas que hacen de boxeo, la última que peleó el Canelo, las que hay, voy como analista, y lo que más hago, es dar conferencias motivacionales, tengo 16 años haciéndolo, me gusta llegar a transmitir, voy a muchos lugares, a centros de rehabilitación, he ido a la cárcel, he ido con ancianos, he ido con drogadictos, y también voy a empresas privadas, y me gusta llegar a transmitir, siempre hablo de lo que me piden, que quieran que transmita a la audiencia, no trabajo en equipo, droga, hablo de muchas cosas, has impactado positivamente, la vida de muchas personas, venos aquí, venos aquí, ya ves, parte de ese impacto, de verdad finito, y bueno, me gustaría que le dijeras algo, a las personas que nos están viendo, en el tenor este que dices, que todos somos polvos de estrellas, nosotros también queremos influenciar, queremos impactar positivamente, a las personas que nos ven, a estos mexicanos, que tienen un sueño, que van por eso, que quizá, no sé, están pasando una crisis, venimos de una pandemia, ¿qué les puedes decir? Venimos de una pandemia que continúa, y estamos viviendo, digo viviendo, porque nos concierne a todo este planeta, una guerra, en Ucrania, Rusia ha iniciado, trata de intervenir Estados Unidos, China, demás países, y estas pandemias, estas guerras, no son, no son de casualidad, están exigiendo un cambio, un cambio, un cambio fuerte, en cada persona, desde su, desde su trinchera, cada quien debemos cambiar, yo creo que la forma más fácil, de faltarme al respeto a mí mismo, es hablar mal de otro, porque es el boomerang de la vida, que todo va y viene, cuando tú rezas y pides, el arma más poderosa que existe, es la oración, cuando tú pides por alguien, estás pidiendo por ti mismo, y podríamos vivir quejándonos, y solamente nos victimizamos, pero podemos ser protagonistas y romper, hay algo que debemos cada quien cambiar, ha muerto mucha gente en estas pandemias, amigos míos, compañeros míos que han muerto, más jóvenes que yo, y que estábamos y trabajábamos juntos, hacíamos cosas muy interesantes, y si se adelantaron obviamente, pero, pero hay algo que, los que sobrevivimos, debemos cambiar, somos sobrevivientes, hay que estar felices, de que estamos viviendo, algo inusitado, porque somos sobrevivientes, y por algo estamos aquí, vuelvo a repetirte, no hablo de religiones, ni de nada, yo creo en Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo, unos lo ven en Alá, otros en Jehová, en Yahvé, en Krishna, en Buda, y es respetable, Dios en sus diferentes acepciones, creo que cada quien debe tener esa fe, y cambiarlo, y ese polvo de estrella, que yo siempre cierro la conferencia, estoy, y soy un convencido que todos lo tenemos, en diferentes rubros, en diferentes formas, en diferentes profesiones, en diferentes niveles, en diferentes edades, todos tenemos ese polvo de estrella, y hay que situarlo hacia metas altas, y no que cualquier estúpido me diga, que puedo o no lograr, nadie te puede decir, que puedes lograr, porque tú mismo debes experimentar, llevarlo al límite, llevarlo al máximo, todas esas bendiciones, todas esas habilidades que tenemos, llevarlos al máximo, y ponerlos también a compartir, porque todos somos uno, uno al final, definitivo de preguntar, de dónde esa pasión por la lectura, pero ya me lo contestaste, y qué bonito regalo, te deja tu madre también, que te ha enseñado tanto, y que hablas tan bonito, de todo lo que has leído, cuéntame cuánto lees, compártelo al público, cuánto lees, de pronto termino un libro por semana, dependiendo del grosor, a veces combino dos libros, cuando es el mismo tema, para mí el escritor más grande, que he leído como novelista, y lo conocí, tuve el gusto de conocerlo, es Gabriel García Márquez, este colombiano, que nació en Aracataca, el mayor de once hermanos, me dejó marcado, con varios libros, él terminó, él me platicó un día, que terminó, Crónica de una muerte anunciada, y se tardó 18 años, lo que yo me tardé, para que llegara, al campeonato del mundo, y él pensó, que con eso, lo iban a premiar, él pensó, que ahí, lo iban a llevar al Nobel, y no, no fue así, no fue así, fue hasta, 100 años de soledad, no, este, 100 años de soledad, sí cierto, 100 años de soledad, donde narra la vida, de sus abuelos, narra su vida, y, y creo que él, él me marcó, él me marcó, en gran parte de mi lectura, me gusta mucho leer de él, ahorita terminé, acabo de terminar un libro de él, que se llama, vivir para contarla, es toda su vida, sí lo recomiendo, es toda su vida, desde niño, hasta, 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 hasta adulto, y, me encantó el libro, o sea, habla, habla de su mamá, Luisa Santiago, que nació el 25 de julio, igual que yo, no, así el 25 de julio, igual yo, así que ella, y dice que una vez llegó, y que le dijo, dijo su mamá, me gustan unos, unas sandalias que vi en el centro, en Aracataca, son negras, y están en esta zapatería, fue él, se las compró, regresó, y se las regaló, ay, me trajiste las sandalias, gracias, va, se mete a la recámara, y se las pone inmediatamente, la mamá, sale, con las sandalias nuevas, con los zapatos nuevos, y le dice él, oye mamá, los hubieras usado, en un día especial, dice, hoy es el día especial, hoy es el día especial, porque quizá mañana me muero, a los dos meses murió, lo platica él en el libro, a los dos meses murió su mamá, y se le quedó grabado para siempre, que todo lo que tuviera, lo tenía que vivir, en el aquí y en el ahora, mira, con qué bonito mensaje nos vamos, a ver Finito, dime si, eh, qué habilidades o hábitos desarrollaste en el box, que todo el mundo puede aplicar en su vida, para lograr sus sueños, mira, hay tres hábitos que, que la Universidad de Harvard, las marcó como, reglas infalibles, para triunfar, en el deporte, en una carrera, en el trabajo, en la vida, son infalibles, son tres, tres hábitos, tres reglas, que, que debo no llevar a cabo, la primera es, la actitud, la actitud de una persona, habla más que mil palabras, es de locos preguntar, la actitud de una persona, te dice todo, una actitud positiva, segunda regla, segundo hábito, capacitación estratégica, qué quiere decir esto, cómo me preparo, cómo me entreno, para, y la tercera, contundente y definitiva, la ejecución efectiva, el logro, hecho realidad, la realidad, el éxito, estas tres reglas, son infalibles, como hábitos, para lograr cosas, que ni tú mismo, imaginas, podías lograr, pues ya nos diste el secreto, actitud, capacitación estratégica, y ejecución efectiva, gracias finito, y bueno, dime, a qué mexicano admiras tú, admiro a muchos, en diferentes, es complicado, es complicado, admirar a uno, nada más, admiro a muchos, con Julio César Chávez, en el boxeo, creo que para mí, ha sido el mejor, boxeador mexicano, que he visto, sin quitarle méritos, a grandes, como Rubén Olivares, Juan Manuel Márquez, Marco Antonio Barrera, Erick Morales, ahí, me podría quedar, mencionándome muchísimo, Salvador Sánchez, y todo, y van a decir, se te olvidó tal, pero creo que para mí, el principal, es Julio César Chávez, es el referente del boxeo, a nivel literario, pues una gran admiración, y conocí a Gabriel García Márquez, también conocí a José Luis Cuevas, este gran escultor, y escritor también, fue el que le puso zona rosa, a la zona rosa, lo conocí, en paz descanse, un tipazo, su hermano, era mi preparador físico, mi psicólogo, el doctor Alberto Cobas Novello, a quien también admiro, a Ramón Oalar, un hombre culto, que trabajó muchos años, en Luz y Fuerza, admiro a mucha gente, es que de todos, de todos es complicado, decir a alguien en especial, admiro mucho, admiro a mi padre, a grandes maestros, que de manera negativa, también me hicieron, enfilarme a lo positivo, que pedimos, para que nos hagan sacar, crecernos al castigo, es verdad, entonces, bueno, y qué pasaría, si nosotros invitamos, nos encargamos, de traer a Julio César Chávez, al estudio, nos acompañaría, sí, claro, con todo, sería un placer, para mí, estaría padre, estaría padre, ahí estamos, ya te estamos comprometiendo, nos estamos comprometiendo mutuamente, porque a ver, qué hacemos, pero lo traemos, está bien, gracias, con todo gusto, gracias Elsa, y ustedes, los que nos están viendo, muchas gracias también, por compartir con nosotros, suscríbanse, estamos en YouTube, estamos, búsquenos en las redes sociales, y, nos vemos en la próxima, no olvides suscribirte, activando la campanita, síguenos en todas nuestras redes sociales, y visita la página web, www.hechosenmexico.mx,